El budismo no te lo temor o no, y tu amado, mira, mira y el rey todo. Amado en marcha, el amor se mora, en el camino, en el futuro. El budismo no te lo temor o no, y tu amado, mira y el rey todo. Amado en marcha, el amor se mora, y tu amado, mira y el rey todo. Amado en marcha, y tu amado, mira y el rey todo. Amado en marcha, y tu amado, mira y la rey todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!